El Coordinador Nacional de Primera Justicia y Diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, junto al candidato a la unidad de la Alcaldía de Zamora, David García, celebraron este sábado el Día del Niño en la comunidad de Sojo de Guatira. Estamos contentos de estar aquí en el barrio Sojo, en Guatira, acompañando a David García en esta labor de darle juguetes a los niños en su día, que debería ser todos los días del año. Los niños en Venezuela necesitan más inversión, más recursos. Aseguró Borges que el gobierno, en vez de estar comprando más juguetes a los militares, debería invertirlo en nuestros niños y su seguridad. Esta semana el gobierno decía con orgullo que Venezuela tiene el mejor sistema de defensa aérea del mundo. Y yo pensaba, bueno, si ese dinero, en lugar de meterlo en juguetes militares, más bien lo convertíamos en juguetes para los niños, lo convertíamos en canchas deportivas, en escuelas que están destrozadas en el país. Por su parte, el candidato a la unidad, David García, hizo un llamado al gobierno nacional que dejé la persecución a nuestros dirigentes políticos, en este caso Richard Mardo, y se dediquen a trabajar en función de las necesidades del pueblo. Nosotros aprovechamos este escenario también para hacerle un llamado al gobierno nacional, que en vez de estar persiguiendo a los dirigentes políticos de Primera Justicia, que estamos en las comunidades haciendo el trabajo que les corresponde a ustedes, andan persiguiendo a compañeros del partido, así como a Richard Mardo, que los están persiguiendo, les tienen una persecución política, una persecución que es injusta porque sabemos que Richard lo que hace es lo que estamos haciendo nosotros aquí hoy, trabajando al lado de la gente, con la comunidad, llevándole una esperanza a toda esta gente que siente que no tiene un gobierno que ni siquiera le defiende su derecho a la vida. Nosotros seguiremos en la calle, seguiremos trabajando y sembrando la esperanza para estos jóvenes y confiando en que el trabajo que estamos haciendo, como el que está haciendo Richard Mardo, va a lograr que tengamos una Venezuela diferente más temprano que tarde. Ese es el mensaje que nosotros queremos darle a todos los venezolanos de aquí, cuando mañana vamos a celebrar el Día del Niño, y sabemos que hay muchas madres que van a tener que celebrar el Día del Niño siendo madre y padre, nosotros les damos un mensaje de esperanza, que vamos a construir una Venezuela distinta, una Venezuela de progreso, una Venezuela donde podamos tener una calidad de vida, una calidad de vida que nos merecemos nosotros por haber nacido en esta patria Bolívar.